Con una gama de insumos ha sido inaugurada este jueves la sala de juegos del área de pediatría dentro del Hospital General Atlántida. Espacio lúdico destinado a la pronta recuperación de los pequeños pacientes. Se logró el consenso de que se destinara para entretener a los niños con juegos, con parte educativa también. Y bueno, un niño hospitalizado, usted se imagina, es un niño más estresado que un adulto probablemente, ¿verdad? Y no solamente el estar en la sala, queremos que el niño lleve esa imagen de que solo está aquí nada más para venir a sufrir. Ahora también tenemos el área para que él pueda jugar con los demás niños, pueda entretenerse y pues tenga otra imagen del hospital. ¿Con qué cuenta el espacio? Ahorita, precisamente solo con el área de la televisión, algunos juegos educativos, las mesitas, las sillas. Pero es el primer paso realmente y estamos esperando que la generosidad del corazón del pueblo de la Seiba sea un manifiesto, que confíen en el proyecto y que sigan apoyando con mayor cantidad de juegos lúdicos. Luego pues tenemos planificado abrir una puerta porque tenemos el área verde junto aquí. Y entonces hacer otra área ya externa donde haya un juego de patio y los niños puedan disfrutarlos también. Por ello el área lleva el nombre de Juan Lafitte Solís como un reconocimiento póstumo que perdurará en el principal centro asistencial del litoral atlántico. Para nosotros fue una sorpresa que llevar el nombre de nuestro hermano, Juan Lafitte Solís, porque Juan Lafitte era mi papá y así se llama una calle, pero Juan Lafitte Solís se llama esta sala del Hospital Atlántico. Solo tenemos palabras de agradecimiento y de expresar el gran honor que nos dan, en particular un esfuerzo forjado por la doctora Larios, la doctora Palma, el doctor Mejía y todas las autoridades que conllevan, además de la Asociación Industrial del Litoral Atlántico, que aún no muchísimos esfuerzos de sus miembros para remodelar esta sala y que quedara como un sitio lúdico para todos los pacientes pequeñitos que tengan el hospital. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero. Gracias.